Hay una historia personal con esta historia. Sucede que el autor del libro es el abuelo de mi nieto, es decir, el padre del padre de mi hijo. Y yo presencié ese tiempo de enfermedad de él, lo fui a visitar a la clínica y soy muy amiga de esa familia. Así que retratarlos fue un desafío y me llamaba mucho la atención esa posibilidad. Porque por un lado yo vi un libro que tenía una voz súper interesante, una voz con humor, irónica, pero muy informada, una situación que le pasa a todos los chilenos y a toda la gente, pero que puede ser una historia bastante universal. Y desde un lugar con mucha información y a mí me parecía que era muy interesante esa voz. Pero a su vez, algo que no tenía el libro era el retrato familiar. Y entonces yo encontré que dije, bueno, aquí yo puedo aportar, digamos, con hacer esta especie de retrato familiar y con esta historia de la enfermedad. Yo hace mucho tiempo andaba buscando como una historia sobre padres. Yo mi primera película es sobre la relación madre-hija y ahora llevaba buscando cómo contar una historia sobre padre e hija. Así que el libro, mi relación con la familia, todo eso se juntó y me decidí a empezar a escribir este guión y terminar haciendo la película. Lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que era un tema que yo no conocía, conocía el tema, sí, pero no lo conocía como objeto de película, digamos, o de teatro. Entonces me pareció que había algo muy especial y muy original en él. Me parecía que era curioso hacer una crítica sobre la medicina privada, generalmente se hace sobre la medicina pública, ¿no? Pero si esto que fuera sobre la medicina privada me parecía un punto de vista interesante sobre la medicina y que además que se mezclara esta historia de la medicina con la historia familiar de las personas y que hablara del trato, del trato médico a las personas y hasta qué punto este trato está muy deshumanizado. Me parece que si es una película en que de alguna manera denunciar a eso era importante. Hay un momento que lo encuentro presentable el guión y entonces empiezo a buscar los financiamientos y a los actores y todo eso. Pero como te digo, por lo menos para mí nunca está acabado el guión. Siempre lo puedo perfeccionar y siempre estoy haciendo correcciones. Pero el proceso fue largo igual. Como te digo, este libro, él lo escribió, salió en 2013 o 2014. Yo las primeras versiones del guión sumaron dos años, por lo menos. A tener el primer teaser que se hizo en 2016 ya para empezar a buscar financiamiento con un guión. Bien. Y luego a filmar la película 2019. Fueron dos años más que seguí haciéndole correcciones o mejorías. Cada vez me iba integrando más al mundo médico. Yo vivo al lado de un hospital. Estoy rodeada de cosas médicas. Y eso ha sido toda mi vida. Eso es como un antecedente raro. Pero siempre he estado viviendo cerca de un hospital. Entonces siempre me iba enterando de nuevas historias que me parecía algo curioso, algo muy significativo. Lo que alguien me contaba y decía, lo voy a integrar, lo voy a poner en un gesto, en una cosita. O en unas oídas que se escuchan por ahí. Y cosas así. Así que siempre fue mutando, mutando, mutandísimo. Lo desafiante era todo. Porque la mayor parte del personaje está enfermo en un hospital, en una cama. Entonces me parece que eso es siempre lo más desafiante. Ir viendo cómo... Además tiene que tener una progresión, eso que es la progresión de la enfermedad. Y eso era muy desafiante. Porque en el cine como se filma así saltado. Entonces ir tratando de... Porque eso se hace conjuntamente con el... Lo hice conjuntamente con Costi, por supuesto. Pero la idea de tener que ir haciendo esa progresión era quizás lo más desafiante. Yo creo que nunca dirigió nada que no sea escrito por mí. Como que para... En mi caso, en particular, no sé cómo una profesional de la dirección. Así que... Como de oficio. Tráigame textos que yo los dirijo, ¿no? Es como... Es un trabajo muy personal con una historia. Y que creo que nadie la puede dirigir o llevar al final. Quizás no tengo tanta confianza en mi guión. No sé, pero... Tengo que estar ahí para que ese guión... Llegue a puerto exactamente como... Me lo imaginé yo o como lo escribí y como debía ser... Debía ser filmado. No, mira. Soy un poco engañosa en eso. La verdad que... Por ejemplo, lo que me... Que fue un poco lo que me llevó a dirigir. Yo primero había estudiado dramaturgia. Y en ese curso, en ese diplomado de dramaturgia, uno de los profes se le ocurrió que dirigiéramos... Todos esos guiones que trabajábamos y que escribimos, los filmáramos. Que no era el objetivo del diplomado. Y ese profe, que era Gregory Cohen, se le ocurrió esto y nos consiguió cámara y digamos, filmemos. Y entre todos mis compañeros, que era un grupo muy pequeño, de seis, siete dramaturgos, nadie quería dirigir. Y entonces como... Se sentían súper cómodos de hacer ese gesto. Y yo le decía, ah, pero... Y lo que ocurrió es que sí dirigí los guiones de los seis compañeros yo. Porque era la única que... Sí tenía una opinión de cómo dirigir. Entonces... Y fue ahí cuando empecé a... Fue como la génesis de que yo podía también dirigir. Que lo mío no era solo escribir. Porque uno toma contacto con mucha gente, ¿no? Y aquí defile una cantidad enorme de actores por esta película. Y entonces ya el hecho de ya... De estar con todos ellos. Muchos de ellos hacía tiempo que no los veía. Y encontrarnos ahí en un set de una filmación es siempre muy lindo. Muy, muy entretenido. Yo no es primera vez que trabajo con mis hijas. Trabajaba en muchas oportunidades con mis hijas. Y a mí me gusta mucho hacerlo. Me gusta mucho hacerlo porque, claro, tenemos una complicidad, una convivencia. Sobre todo una complicidad, ¿no? Nos reímos bastante. Sí. Chacoteamos bastante. Así. Y, claro... Y lo pasamos bien juntos. Lo pasamos bien trabajando juntos. Entonces, es muy bonito eso, sí. Uno empieza y dice, quiero acceder a lo mejor de lo mejor. Después ve si es posible. Y lo mejor de lo mejor, en la edad de mi personaje, para mí hay como unos cinco o seis actores, o menos. Cuatro, quizás, que están en la edad y son lo mejor de lo mejor en Chile. Por supuesto que Héctor es uno de ellos. Sin embargo, yo tenía una aprehensión. Porque mi personaje era un personaje que había descuidado el cuerpo toda su vida. Digamos, se dedicaba a la intelectualidad por sobre el cuerpo. Y Tito siempre es bastante famoso por ser extraordinariamente vigoroso. Y es excepcional para su edad en ese sentido. Yo decía, esto va a ser complicado. ¿Cómo hago que se vea una persona que ha abandonado el cuerpo? Bueno, y Tito, ahí está, entonces, Má, me dice, no, si tengo mis lados feos. No te preocupes. Tengo mis lados que me puedo ver decadentes. No te preocupes. Así que eso funcionó y eso resultó súper bien. Se logró. Nunca confío demasiado, sino que más bien me entrego. Qué distinto a... Me resigno. Qué distinto a confiar. Si a uno le dice, tiene tal cosa, y uno dice, ¿será? Voy a pensar que sí, que es cierto que lo tengo. Pero me cuesta un poquito siempre. Termino resignándome, pero ya aceptando. Yo incluso soy hasta obediente. Pero siempre hay un ladito que uno se pregunta, ¿será cierto esto? ¿Será tanto como dicen o no? Uno estará... Siempre tengo una gotita de desconfianza. El libro, que es la fuente testimonial de esta historia, tiene humor. Él ya lo escribe con cierta distancia. Él no reconoce mucho esa ironía, pero la tiene, y la tiene totalmente. No sé si yo tengo la misma ironía que él. Y que nos regamos de las mismas cosas. Pero hay un hecho que igual asumimos o tratamos de la materia para, una vez si quieres que la materia sea un poco más... Llegue a ti un poco más procesada. O con un poco de distanciamiento y que no sea simplemente un velodrama terrible. Yo creo en esa cuota de humor. Eso en general, como para mi película anterior también lo tiene. En general voy a trabajar con una pequeña distancia que la que da el humor. Por otro lado, también creo que toda familia con un enfermo, lo que he vivido yo y lo que he presenciado, el humor nos salva. Digamos, estás en los momentos más dramáticos y te empiezas a reír de algo, porque en el fondo sí no se puede. Es, digamos, justamente en esas tragedias el... Ahora, claro, por supuesto que hay películas y hay trabajos narrativos y qué sé yo, que no van a... que quieren entrar solo en el dolor y solo en lo trágico. Pero, bueno, no en mi caso, como te digo, ese distanciamiento para mí es un paso a poder mirarse mejor. Digamos, mirarse a sí mismo, mirarnos a los otros de mejor manera. He estado con muchos doctores a lo largo de mi vida. No solamente para la película, sino que como parte de la vida, ¿no? Todos hemos pasado por los médicos. Entonces, también yo he estado en varias oportunidades también hospitalizado y en clínicas privadas. Así que es algo que para mí conozco. Y sí me llamaba la atención, como muchas de esas situaciones que están en la película, yo las había vivido con otras, con otros achaques muy distintos al del personaje, pero igual, ¿no? Si te habías estado hospitalizado. Entonces me parecía muy conocido, muy cercano. Y me alegraba que eso estuviese en ese espíritu crítico que tiene la película. Estuviese ahí. Aprendí muchísimo. Bueno, muchísimo sobre medicina, sobre procedimientos. Sobre humanidad. Y humanidad un poco más en el sentido que lo dice el autor. Que no es como la humanidad, como dice él, como la humanidad no es ser buenas personas, sino todo lo contrario. La humanidad justamente lleva el mal. El mal a la persona también es humano. Es parte de nuestra... De esa complejidad que es la humanidad. Entonces, sí, yo creo que ese proceso fue de encontrar los rasgos no tan queribles, no tan generosos de nosotros como familia, como con nuestros seres queridos. Entonces, el tratar de retratar y encontrar como diálogos, pequeñas escenas que pudieran connotar eso, es un aprendizaje. Y en segunda instancia, estoy ahora en un proceso de aprendizaje súper interesante, que es mostrando la película y viendo las reacciones. Por ejemplo, acabo de aprender algo de ti. Tú me hiciste ver en tus comentarios sobre la película una visión que ya estoy reafirmando más, muy latinoamericana sobre la película. El latinoamericano y el enfermo latinoamericano y la familia latinoamericana se pone, apoya al enfermo con todo. Así llega la familia con la comida al hospital. Están ahí con... En cambio, el europeo tiene... Es una frialdad. No van al hospital. No te dejan entrar al hospital. El enfermo la pasa sola. Y esas dos sociedades no pueden... Se miran a la otra con una impresión de que les parece... Entonces, a ti parecía que la familia había sido fría. Y yo ya he mostrado la película en Europa y alemanes y les parece que la familia es excesivamente cariñosa. Entonces, bueno, esas cosas... Así voy aprendiendo. Es súper interesante eso. Yo creo que hoy en día los géneros están muy mezclados. Porque ustedes pueden ver esta película que tiene bastante trágica. Tiene mucho humor. Y creo que el humor es indispensable. Yo creo que creo en la mezcla de los géneros, la verdad. Creo que es lindo cuando... Retratar la humanidad en tal como es. O sea, con las dos máscaras. La máscara de la alegría y la máscara de la tragedia. Creo que eso es lo mejor, es lo más efectivo. Y lo que más se hace, pasar de una cosa a la otra. Creo que eso es lo más importante. Es una película súper desafiante. Mirad, había desafíos desde el contexto país, porque nosotros empezamos la preproducción junto con el estallido, en octubre de 2019. Entonces, había un tremendo desafío, porque para empezar el mundo audiovisual es muy orientado a las causas sociales. O sea, tampoco estaban claros de que no, tenemos que estar en la primera línea o tenemos que estar haciendo una película. Eso ya ni siquiera estaba claro en ese momento. Decidimos igual hacer la película. Luego, era un desafío las locaciones. Esto no es una película de súper presupuesto que pueda hacerse en estudios y recrear todo. Nosotros trabajamos en locaciones reales, con enfermos reales alrededor de nosotros, con TENS, con enfermeras reales. Entonces, había que tener una actitud bastante, a veces, de menos jolgorio que puede ser un rodaje en un lugar así. Estar como 100% respetando el espacio, con medidas de... Hoy día medidas que ya todos nos parecen de lo más naturales, de higiene, que en aquel entonces no era así. Entonces, nos entrenamos para la pandemia, claramente, haciendo esta película. Y luego, hay un desafío que tiene que ver con este retrato que te decía yo de las relaciones familiares. De cuando tienes una historia familiar de 50 años entre una hija y un padre, encontrar esa frase, ese gesto, ese momento, esa pequeña escena que te habla de esos 50 años relacionales. Eso para mí era un desafío, digamos. Y es ahí donde yo está o no está la película. Encontré la película, así que encontré esa escena que nos habla de esa historia de esa hija y ese padre, o esa esposa y ese marido, ese tipo de cosas. Superó mucho mi expectativa. Sí, porque quería que en un tema difícil, me parecía siempre que hay un problema en la progresión de la película y en el guión, en el guión, que no pensaba que iba a ser difícil ser trasladada a la pantalla. Pero cuando vi todas esas aprensiones, se me pasaron, la verdad. Y bueno, siempre tiene aprensiones, siempre, ya hay que tenerla. Pero cuando vi la película, la verdad es que se me borraron todas. No solo yo, me pasó a toda mi familia también, que son los que actuamos ahí. Quedamos muy felices viendo la película. Y a mí me encanta, me gusta mucho, mucho, mucho. Creo que el público además se identifica tremendamente con lo que ahí pasa, con la película, con la familia. Yo creo que también ve ahí lo que decía Constanza hace un rato, que lo latinoamericano, lo nuestro que hay ahí. No se limita a un sector que es únicamente la clínica privada o de una clase social, sino que supera mucho eso y va hacia lo que es una idiosincrasia latinoamericana, una manera de ser nuestra. Creo que ese retrato también está muy lindo, está muy bien. A todos también. Muchas sorpresas aquí, claro. Uno no... La distancia entre el guión y la puesta en escena es muy grande, siempre. Y aquí creo que la puesta en escena del guión es muy exitosa. Gracias. 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 Gracias.